¡Tóquenlo bonito! ¡Y que se motive la banda! ¡Buen, ban, buen, ban! ¡Sale! ¡Vamos a la rica! ¡Vamos a la rica! ¡Va la chela chelita! Dito sin cerebro, dito sin cerebro, el chengo, el chunguí, es gato, se guamata, el teo, viene chachatecos, botecos, viene el sabor, los chicos, forever, sale el chiquilí, el choní, el chico, al fin, viene, viene cumbia. ¡Bien, abuelito! ¡Bien, abuelo, abuelo! ¡Producciones el niño! ¡Súbele, papá! ¡Mira cómo dice! ¡Ahora cumbia! ¡Viene, viene, sale activos, blues! ¡Viene, quesan, napa! ¡Viene, aquel, litros! ¡M, K, 0, 7! ¡Guapa! ¡Táquila, banda, tranquila! ¡No se viene, por favorcito! ¡Una cumbia rica! ¡Esta noche! ¡Arriba de cariocito! ¡Todos los viejos de la noche! ¡Ya los acompaña! ¡Sabor! ¡Cumbia! ¡Oy! ¡Dale! ¡Aguas, por favor! ¡Aguas ahí! ¡Ya los movieron toditos! ¡No sean gachos! ¡Vamos a parles, tantitos! ¡Vamos a parles, tantitos! ¡Vamos a venir a la banda! ¡Que nos den chancecito! ¡Andale, ahí está! ¡Dale! ¡Vamos, rico! ¡Vamos a venir a la banda que se gana tantito! ¡Por favorcito! ¡Súbele, papá! ¡Súbele, papá! ¡Viene! ¡Viene! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Guapa! ¡Todos los pedales! ¡Densabor! ¡Y copa de baterita! ¡Sí, señor! ¡Esta noche arriba de Guapa! ¡Échate todo, choco! ¡Échate todo! ¡Y ahora cuando aguantamos dos rolas! ¡Sale! ¡Mira qué bonito es! ¡Échate todo, choco! ¡Échate todo, choco! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Todos los pedales! ¡Viene a motivar! ¡La banda mancatera! ¡Vamos a gritar! ¡We! ¡Pam! ¡We! ¡Pam! ¡We! ¡Pam! ¡Pam! ¡Sul! ¡Sul! ¡Yeah! ¡Ahí nomás! ¡Sale! ¡Vaya cabalito! ¡Sabor! ¡Súbilo esta noche! ¡Viene! ¡Viene! ¡Táquina la banda! ¡Táquina la banda! ¡Ya no se avienten, por favor! ¡Ale, Rigo! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡We! ¡Pam! ¡Eh! ¡Abrimos de guapa! ¡Súbile, papá! ¡Súbile, papá! ¡Dale! ¡Esta noche! ¡El espectáculo! ¡Venga, Pielcino Barbosa! ¡Venga! 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 ¡Una cumbia rica! ¡Una cumbia con mambo! ¡Sabor! ¡Lleva! 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 Todos mis gandales, todos mis gandales Vamos a bailar, vamos a gozar Uno más cantero, bien a motivar Con la mano arriba, vamos a gritar ¡We! ¡Pam! ¡Eh! ¡Sale! ¡Esta noche! ¡Gol de Miranda! ¡Aquelitos! ¡Lucky guapa! ¡Luce 4! ¡Todos los chicos! ¡Higos locos! ¡Higos sin rigor! ¡Inomales RG! ¡Dos chocos de abrazos! ¡Sí señor! ¡Sale! 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 ¡Viene! ¡Guapa! ¡Manjata! ¡Ale la bonita! ¡Diago lisa! ¡En mambo manjatero! ¡Pala para Guayamaris! ¡Sacos de rigol! ¡Don nunca! ¡Puebla! ¡Ale Rigo! ¡Manluquizabloso! ¡No a mi seguridad! ¡Esta noche! ¡El mambo anexis! ¡Juanito! ¡Eta sonrisa bonita! ¡Vivo Paredinis! ¡Muchas gracias! ¡Hoy! ¡Sale! ¡Sale! ¡Ay cabrón! ¡O sonido manjata! ¡Órale! Bueno amigos, es nada más el tema dedicado a toda la banda que está con los chicos. ¡Vosotros gracias! ¡Vamos a ir alamando un poquito de calma de ese lado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al ritmo de los barrios!